Bueno, esta es una muestra, una muestra macro muestra, en la cual participan 133 grupos de bailes regionales. Imagínate, en Valencia hay 368 fallas, pues 133 de ellas tienen grupos de bailes regionales. Bueno, hay más, pero que participen en el festival son 133. Y tenemos grupos de mayores, grupos infantiles. Y nada, pues realmente lo que queremos es que el folclore no se pierda. Y esto, pues bueno, como podemos ver, no es que no se pierda, es que esto va en auge. Bueno, yo creo que primero por la vestimenta, ¿no? Bueno, ahora enseguida podréis ver que la gente va vestida de los tajos regionales. Es muy llamativo para la gente que viene de fuera. Y luego la música, tenemos una música autóctona que es amplísima, ¿no? Porque jotas, fandangos, seguidillas, boleros, en fin. Yo creo que a la gente le gusta la música, le gusta la vestimenta y sobre todo el baile. Hombre, es una forma de recuperar nuestro folclore y de demostrar lo que vamos aprendiendo durante años. Y el trabajo de mucha gente de hace muchos, muchos años. Es nuestra tradición, o sea, es recuperar lo que bailaban nuestros abuelos, nuestros ancestros. Y nada, simplemente eso, recuperar las tradiciones y que no se pierdan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!